hola preciosos saludos cómo están pero todas se encuentren muy bien muchas gracias a todas por estar aquí por darle clic a este vídeo ya estoy de regreso con ustedes anda un poquito perdida pero ya estoy aquí con ustedes teniendo un nuevo vídeo en el vídeo de hoy le traigo mi vídeo mi producto favorito del mes de febrero son no son muchos son parte del producto a empezar rapidito porque ya grabó este vídeo tres veces chicas tres veces en grano crean para empezar este body spray que me encanta me encanta me encanta como ustedes saben lo de victoria si que me encantan este yo lo uso para después que me baño por la mañana así cuando voy a salir si no quiero usar el perfume con me echo un poco esto no te sabe son mis favoritos de dar chicas que se los recomiendo al 100% también les quiero recomendar esta crema que yo no está usando mucho está en body en body water body water así que en esta porque esta es a body water que está quien me encanta me encanta ya la llevo como por aquí me encanta ponerme las manos en el cuerpo de la chica que tiene un olor rico si la ven por ahí chicas se las recomiendo porque a mi me fascina me encanta huele riquísima, riquísima también está usando este perfume que ya se me está terminando que es de la marca Gex que es este no sé cuánto vale este perfume porque fue un regalo que me hicieron este perfume me encanta para el diario no hay ningún fuerte ni un suave, me encanta, huele riquísimo chicas, vea que, mira que poquito me queda se los recomiendo chicas a mi me fascina, también les quiero recomendar esta agua de rosa que yo la he estado usando mucho, la uso como 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 lo uso como este para después que yo me desmaquillo que me quito el maquillaje, me quito todo el maquillaje me lavo la cara, entonces cojo una cosita de esta y yo he hecho un poco aquí, la he rosado y me limpio y me da la cara excelente, la uso como tónico la uso para la brocha, para mojar la sombra, de verdad chicas que me encanta este me salió 3.99 creo esto tiene multiuso de verdad, si quieren una reseña que me lo dejan saber porque a mi me encanta esto, para hablar un poquito más de material me encanta el agua de rosa es excelente te refresca la cara bueno la puse para varias cosas como tónico para varias cosas la puedo usar la verdad que desde que yo empecé a usarla a mi me encanta como sombra está usando esta de West and Wall que me encanta me encanta para el diario como ustedes saben este color a mi me encanta para el diario la Naked 2 que me encanta también esta es una paletita mira aquí se me cayó una parece que se le pegó me encanta esta paleta también este color que está aquí me encanta este para el diario me encanta a veces este para la cuenca uso este para la cuenca y un poquito me he preparado este y sigo caminando me encanta porque yo me maquillo hace sencillo porque yo no me maquillo mucho para por el diario lo más sencillo que pueda yo me maquillo lo más sencillita que pueda chicas lo más sencillo como rubor está usando estos dos de Milani este es el 42 Pink Sauber que es este me encanta para el diario son como ustedes saben yo uso mucho estos rubores son bien económicos pimienta muy bien como yo digo que si la línea la compañera este Jordana me debería estar pagando o mandando el producto gratis porque yo le promociono demasiado este producto en cuanto yo que ustedes creen chicas verdad que si que se lo promociono demasiado porque como ustedes saben me encanta hacer un producto económico bueno tienen todo me encanta y tiene una pigmentación excelente muy bueno el próximo es este este es un color rosita se ve así fuerte pero queda bien lindo los cachetitos a mi me duran un montón los cachetes estos rubores son muy buenos chicas son súper súper bueno me encanta estos dos para el diario son los que más he estado usando estos dos para el diario yo no uso mucho más para el diario como iluminador este que ya todo el mundo lo conoce que me encanta que es de él me encanta me encanta como ustedes saben es el que tengo aquí iluminando que bonito se me voy a decir que es bien porque como ustedes saben la numeración es un ICD que es este este lo que vale tres dólares por lo menos a mi me encanta lo uso para aquí para iluminar para aquí para el lagrimal lo puse para esto es excelente excelente hasta como sombra lo puse lo puse como para lo que tú quieras para lo que tú te sientas cómoda lo puse para lo para como mejor que te sientas cómoda lo puse esto tiene varios usos como dije varios usos para iluminar lo puse como sombra como lo que quiera pero yo mayormente lo uso para iluminar y me encanta me encanta es un acabado precioso como primer este de Milani también que me encanta me duran bastante las sombras cuando yo me pongo este y saco por la mañana y vengo por la tarde la sombra tan intacta todavía la verdad que se los recomiendo entonces por conseguir en Walmart CVS Wargreen no sé si estoy por ahí me encanta me encanta como concealer este que me encanta lo estoy usando mucho que es de la Elia Gear Pro Concealer estos son este concealer bien económico lo que vale 2.99 3.99 este que yo estoy usando me encanta me dura mucho uso bien poquito para el diario este me encanta me encanta me encanta de la chica a que muchas chicas ya en Youtube lo usan pero a mi me encanta verdad que si que es muy bueno para el precio excelente excelente también está usando este 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 es un duo que este para contornear para contorno y para iluminar está usando este este lo uso para iluminar y también lo estoy usando para como primer también lo estoy usando para ponerme ante la sombra también lo uso y me encanta mucho muy bueno de verdad que si como brocha está usando esta esta me gusta mucho para para hacerme las cejas me encanta este es de Sol esta me encanta la uso para para iluminar lo uso este la uso aquí para iluminar me encanta esta es perfecta me encanta me encanta para iluminar y para aquí para ponerme el polvo aquí después que me pongo el el corrector también me encanta esta también para difuminar y para sombra también me encanta queda macazón la verdad que se las recomiendo es muy buena esta que tiene multiuso como ustedes lo saben es de F lo que vale 3 dólares esta la voy a usar para contornearte para aquí para iluminar para este el rubor la voy a usar para lo que tú quieras este tiene multiuso lo que cuesta 3 dólares esta también me encanta que es de esta que es de contorno yo la uso para contornear para iluminar aquí para lo que tú quieras esta es una brocha también que yo la uso como les dije me encanta súper recomendada la uso aquí para iluminar para ponerme el polvo aquí después que me ponga el concealer para contornear para rubor para lo que quieras esta también me gusta mucho para iluminar aquí debajo de las cejas para también este difuminar esta es de Real Thermis me encanta como para línea de agua este de Milani lo he estado usando me estaba gustando es el que llevo puesto me gusta que es este este 01 black este retrativo de este que es así bastante negro me gusta muy bueno se los recomiendo también como labial uso este también que es de Milani este es un Glick Gloss es como un brillito cuando no me quiero maquillar cuando no quiero maquillar me pongo este cuando no quiero llevar mucho labial cargado me pongo este para el diario me encanta que es este me encanta tira como un violetito y te da los labios bien bonito a mi me encanta que lo uso mucho para el diario también estoy usando este que es el que llevo puesto 17 brown que me encanta este que llevo puesto lo he estado usando mucho también es un labial muy bonito este es de la línea mate de Jordana es un labial muy bonito se ve muy bonito lo que pasa es que la cámara no la aprecia muy bien está usando mucho este también que es de de City Collar de la línea mate es este es un labial hermoso también lo está usando mucho lo está usando mucho lo usé mucho mire que labial bello es hermoso me encanta también está usando estos dos este que este 30 misterios mentira el que tengo es 30 misterios no es aquel este que tenga me confundí este es el que tengo puesto este 30 misterios este es el que tengo puesto este sí este que se parece pero este es poquito más oscuro el brown este más oscuro este más oscuro el 17 más oscuro pero el que tengo es este el 30 misterios es el que tengo también este lo está usando mucho que es de de este de Weston Wild que es este una vez también que es hermoso mire que labial bello con violeta mire que labial bello violeta rosa me encanta me encanta me encanta está usando estos dos esta combinación también que este también es de City Color este es un color nude es así estoy usando en combinación con este y me encanta como se ve este parece mucho los dos este me lo pongo entre me rellena todo el borde todo el borde y con este me lo pongo en el medio me encanta estas dos combinación este es un lápiz que es de no sé ni qué línea es esto es este esto lo podía comprar en una farmacia es un color nude y me encanta estas dos combinación me encanta de verdad que se me me encanta esta combinación me encanta me encanta también está usando esta sombrita que es de ya te la te pegó que es de de L'Oreal de la línea vieja parece este que es para color de transición que me encanta una sombrita que está perfecta para color de transición que está perfecto para color de transición me encanta ah y esto de labiales también el mes de febrero está sacando muchos labiales porque todos los días estoy usando uno diferente porque uno tiene muchos labiales usa siempre el mismo el mismo pero lo que estoy haciendo es que estoy sacando sacando y lo voy este un día me pongo este al otro día me pongo este ah y este también está usando mucho el 28 natural este también es de Jordana de la línea mate es un labial también que es bien bonito y mucho miren que bello es este labial se saca como 10 labiales lo que va a coger que va a sacar 10 labiales todos los meses como 10 este también lo está usando mucho que es 49 de lavanda y que ya está viejito que es como un color nude también que es un color bello también que es el que es un color bello este color está hermoso está viejito y le doy peli pero porque me encanta y este también que es 138 168 cranberry que me encanta también está viejito ya también pero también lo está usando mucho miren que bonito es ustedes saben que estos son de la línea regular supuestamente este la mate y este la regular este labial a mi me encanta de Jordana son excelentes muy buenos bueno preciosa hasta aquí llegó el bidet esto ha sido mi favorito del mes de febrero como le digo ahorita estoy sacando varios labiales todos los meses con 10 labiales para usar esos 10 uso uno el lunes uno el martes uno el negro y por ahí voy porque uno tiene mucho labial y a veces tú usas el mismo el mismo el mismo porque yo soy una que siempre usa el mismo el mismo pero ya no yo eso se acabo voy a empezar a sacar unos cuantos y eso es lo que usa el diario lo que usa todos los días usar este usar este porque si no a mi hijo nunca va a acabar esos labiales bueno mi preciosa muchas gracias por ver este video recuerden que mis redes sociales siempre se las dejo por aquí si les gusta este video manitas arriba este suscríbase para que para que le lleguen sus videitos compartan el video muchas gracias a todas por estar aquí dedito siempre arriba sus comentarios sus likes mis redes sociales por aquí por aquí por aquí siempre se las dejo la quiero mucho ustedes saben estaba un poquito perdida pero ya estoy aquí con ustedes les mando miles de bendiciones si no me la acompañe espero que les guste mis favoritos muchas gracias bye 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 Gracias.